Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix Hoy les vengo a hacer un tutorial sobre como pueden reutilizar un antiguo cargador de movil que tengan guardado Agregándole un conector micro USB Este también, tal vez pudieran tenerlo en buenas condiciones de algún cable que no sirva por otra razón Que el cable este roto, que el conector contrario al que va al cargador No funciona bien, etc Este es el eliminador que voy a usar Como me provee 5V Me sirve para cualquier aparato celular Y el cable que trae este, como es antiguo, trae un cable bastante largo Lo cual es otro beneficio mas Pues aquí les muestro el conector abierto, es el que tiene el cable que se me daño Ya se parte internamente Entonces hace falso contacto Y este lo voy a reutilizar Unicamente el conector lo voy a reutilizar con mi cargador viejo Aquí como pueden ver Aquí como pueden ver tiene 4 hilos este cable Pero yo solo utilizare dos El rojo y el negro que pueden observar ahí Que son los que proporcionan la energía A los aparatos El otro par de cables Son únicamente para datos Son únicamente para datos Y como es un cargador antiguo Que tiene únicamente dos cables Rojo y negro que son el positivo y negativo respectivamente No necesitaré el verde y el blanco que pueden observar ahí Y va a ser fácil Únicamente voy a soldar En el mismo lugar donde esta el rojo y negro antiguo Los nuevos entre comillas de mi celular De mi cargador de celular viejito Y con eso ya podre reutilizarlo mi cargador Únicamente les menciono que deben asegurarse Que su cargador viejito provea máximo 5 volts Que es el estándar que están utilizando La mayoría de los celulares modernos Y también se pueden apoyar De un multimetro Para saber la polaridad De los cables Por si no se llegan al El estándar que es este Rojo positivo y negro negativo Porque hay unos cargadores Que tienen cables de cualquier color Con un multimetro Se enteran ahí Que polaridad tienen Entonces para no alargar tanto el video Voy a proceder a hacer la soldadura Y les muestro ya como Quedo soldado Pues aquí ya Les muestro El conector soldado No es la mejor soldadura del mundo Pero ya logre Conectar Conectar los dos cables El negativo y el positivo Son los unicos que llevan Un conector de cargador De USB Voy a reutilizar las Las cubiertas Las cubiertas que traía anteriormente El conector Las voy a pegar con Con un poco de silicón Y también voy a utilizar encima para Dejarla bien cerrada Plástico termocontraible se llama este Este se pone encima de las piezas que se Que se quieren sellar Cualquiera pieza que se quiera sellar Se le agrega calor Con un encendedor Lo normal es con una pistola de calor Que ya no poseo Entonces voy a usar un encendedor Ya con eso van a quedar unidas las dos partes Voy a cortar unicamente Lo que necesite para Para que quede bien sellado Pero para asegurarme bien De la rigidez Primero voy a agregar Un poco de silicón o silicona Como le quieran llamar Voy a hacer una especie de Sandwich O emparedado como ustedes le digan Y encima ya de todo Encima del conector Voy a ponerle El plástico termocontraible Aquí esta Así quedaría Ya en un momento mas lo voy a hacer Pero para no alargar tanto el video Lo voy a cortar ahorita Y ya les muestro como quedo Aquí les muestro El conector ya Le puse un poco de silicona Y lo mantuve presionado Para que Pegara Pero para Lograr un mejor Resultado Como les mencionaba Le voy a poner el plástico Termocontractil Que aquí tengo Y voy a usar este de color verde Porque es de un diametro Un poco Mas pequeño Que el anterior que les había mostrado Azul Y se ajusta mejor a este conector El encendedor Entonces lo que voy a hacer es Unicamente agregarle calor Con el encendedor Con el encendedor Aunque el mejor resultado Se obtiene con Con una pistola de De aire caliente Especial para Estos menesteres Nada mas que ya no poseo una Ahorita quedo un poco Chamuscado Pero con poco Alcool isopropilico Le voy a dar una limpieza Y queda con un aspecto Un poco mejor Aunque lo mas importante No es lo Lo estetico Sino el funcionamiento En si Quiero mencionarles Que Antes de utilizarlo En su celular Hagan una prueba De que Quedaron bien las polaridades de voltaje En algun equipo barato Por ejemplo como mi pila Para que no vayan a tener Algun problema con su equipo Y Seguir Lo mas al pie de la letra posible Las indicaciones que les di anteriormente También Por ejemplo Medir las polaridades De los cables que salen del cargador Y estar seguros de que Ese cargador les entrega Unicamente 5 voltios Porque si es un cargador de otro voltaje Va a dañar su equipo Tiene que ser 5 voltios Porque Porque es el que utilizan Es el estándar de voltaje que utilizan Ya todos los Los equipos celulares Modernos Entonces Eso es todo También les menciono que Es bajo su propia cuenta y riesgo Lo que Ustedes realicen Y yo no me hago responsable por errores Submisiones Aquí les muestro el conector Ya limpio Le di una pasada con alcohol isopropilico Y quedo De mejor aspecto Pero como les menciono antes Lo importante es El funcionamiento Eso es todo amigos Si les gusto el video Por favor dale like También si pueden Comentarlo en sus redes sociales Y compartirlo Y me ayuda mucho suscribiéndose a mi canal Gracias y hasta la vista